¡Suscríbete! 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 El teatro real es la máxima autoridad en derecho penal Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España Es el que ha pintado en todas las esquinas Otro mundo es posible y menos policía Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre que lo hace todo en España Es el hombre que da todas las propinas Es un verdadero artista Os voy a dar una pista Os voy a dar una pista Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre en España Hay un hombre en España que lo hace todo Hay un hombre en España Hay un hombre en España que lo hace todo en España Hay un hombre en España que lo hace todo en España